hola a todos primero dos consideraciones muy importantes la primera por ahora esta opción únicamente les aparecerá a los que reciben su pago desde accense en dólares es decir si en accense la moneda que te parece está en dólares eres candidato a que te aparezca esta nueva función lo segundo es que por ahora esta función estará disponible si es que monetizas un único canal es decir si tú monetizas 235 canales no te aparecerá esta función es únicamente si es que monetizas un único canal con tu cuenta de accense aunque en ambas consideraciones youtube dice que espera lo más pronto ampliar esto a más monedas y a cuentas de accense que monetizan más canales sabiendo eso esta novedad que lanza youtube es que ahora si tú vas a tu pestaña de monetización en youtube es decir sigues a tu estudio de youtube y luego a la pestaña de monetización habrá un nuevo diseño y un apartado que diga tus pagos al ingresar a este apartado podrás ver cuánto es el mínimo monto de pago que tú debes alcanzar para recibir tu pago tal como estoy mostrando es decir es como lo que tú encuentras en accense en tu pestaña de youtube en accense donde debes completar todo el mínimo para poder recibir tu pago ese mes igualmente podrás encontrar un historial de los pagos que has recibido anteriormente en accense y eso es todo repito la novedad es que ahora aquí te aparecerá si es que has alcanzado el mínimo monto de pago o no y tu historial de pagos anteriores que has recibido de google accense esto no es un cambio de función no son nuevas reglas las mismas reglas se aplican así que es una buena forma de no tener que ir accense para comprobar esto y podemos verlo ahora todo en youtube aunque como siempre tenemos que esperar a que lo actualice para todo y eso no se sabe cuándo será espero que todo se haya entendido tranquilidad y éxito